hola amigos cómo están buena noche vamos a para aquellos que les interesa vamos a continuar con la aprendiendo y hoy vamos a traer una una lección muy buena qué vamos a aprender cómo el pensamiento este impacta las circunstancias vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos en el primer en la primera lección lo que aprendimos la segunda lección y hoy dónde vamos para que haya una secuencia en todo lo que estamos haciendo y aquellos que les interesa pues puedan aprender este lo que estamos tratando de estudiar todos en el primer capítulo que leímos o estudiamos fue este cómo funcionamos nosotros como a través del libre albedrío que dios nos da a nosotros pues realmente lo que significa es que dios al ser criaturas nosotros es un breve para que entrenamos a ser criaturas nosotros pues nos damos libre albedrío entonces dios nos da su vida para que teniendo la vida de dios este nosotros podamos tener hacer uso del libre albedrío porque ya vivimos en su vida y viviendo en su vida entonces tenemos nosotros la oportunidad de hacer uso del libre albedrío y poder tomar una decisión siendo algo porque como criatura no somos nada somos criaturas no tenemos vida propia al vivir al dios darnos el libre albedrío entonces nos da su vida y teniendo su vida que es prestada por mientras respiramos entonces nosotros tenemos uso del libre albedrío y al ser uso del libre albedrío entonces entramos en un estado en el cual adquirimos completamente el poder de dios y adquirir el poder de dios completo en un 100% nosotros entramos en nos volvemos creadores y nos volvemos creadores de nuestra propia vida nosotros somos los los maestros los artífices somos los jardineros del jardín de nuestra propia vida bueno eso es lo que aprendimos de que todo esto viene a través del libre albedrío que dios nos da y viene del poder absoluto que nos da dios al darnos su propia vida para que teniendo su propia vida podamos escoger con el libre albedrío que nos da si queremos ser parte de su reino o no queremos ser parte de su reino al tener esa al estar bajo esa condición en la que estamos entonces tenemos un poder absoluto de crear esa es la razón por la que estamos así entonces creamos todo dios no se mete por cuanto nos da el libre albedrío nos deja crear lo que queremos crear y llega el momento en el fin de nuestras vidas cuando morimos que perdimos perdemos perdón ese poder que dios nos da y quedamos en un estado donde vamos a vivir donde hayamos escogido vivir si queremos vivir en el cielo con él o en el reino de él o vivir fuera del reino de él eso es lo que es el libre albedrío es un poder y increíble que nosotros tenemos y sea que tú te des cuenta o te das cuenta tienes ese poder así que lo que quieras hacer pero sea que no que despierdes del sueño profundo porque el poder lo tienes y diario estás creando entonces fue lo primero que aprendimos luego aprendimos en la segunda lección de cómo el pensamiento forma el carácter del hombre entonces después aprendimos nosotros lo que ocurre de la forma que ocurre es que tenemos una fotografía la fotografía alimentada se vuelve pensamiento un pensamiento alimentado se vuelve sentimiento y un sentimiento alimentado se vuelve una realidad son va por etapas es como una semilla que se siembra que agarra la raíz y se alimenta esa semilla eventualmente nos da un fruto entonces así ocurre todo lo que nos sucede en nuestra vida va por etapas aprendimos que el pensamiento forma el carácter del hombre entonces bueno tenemos la fotografía o tenemos aquello que oímos o vemos y eso que oímos y vemos se convierte en un pensamiento ese pensamiento si seguimos viendo y escuchando lo mismo o seguimos en lo mismo entonces esa fotografía crece agarra raíces y se convierte en un pensamiento ya tenemos un pensamiento ya estamos pensando en aquello que nos hemos estado alimentando poníamos el ejemplo de que si nos gusta una persona por ejemplo una mujer en el caso de un hombre lo primero que ves es una fotografía luego intercambia en comunicación y esa fotografía ya cuando ellos comienzan a intercambiar si hay interés de ambos entonces esa fotografía se convierte en un pensamiento y comienzan a pensar ambos ambos si siguen comunicándose ese pensamiento se convierte en un sentimiento y ese sentimiento eventualmente se convierte en una realidad así funciona entonces el pensamiento viene de las fotografías o de lo que oímos o escuchamos o vemos porque es algo que entra a nosotros entonces información que nos entra a nosotros o sea que la escuchamos o la vemos escuchamos a través de la radio cuando platicamos con una persona cuando vemos televisión cuando escuchamos una noticia etcétera cualquier cosa esa información que entra a nosotros y este y cualquier cosa que nosotros intercambiamos con otras personas entonces lo mismo eso está alimentando aquella fotografía que hemos tenido suponganse que es una mala noticia entonces ustedes vienen y hablan llaman a un familiar y le cuentan la mala noticia y comienzan a a contarle a todo el mundo la mala noticia entonces esa mala noticia va alimentándose nuestro cerebro va creciendo agarrando semillas y eventualmente aquello que estamos comentando tanto se vuelve parte de nuestras vidas y eventualmente podría ser nuestra realidad para que entiendan cómo funciona entonces el pensamiento forma el carácter entonces dependiendo de lo que nosotros estamos alimentándonos de la información de la fotografía de lo que estamos escuchando de lo que estamos viendo se forman todos nuestros pensamientos y de esos pensamientos que nosotros tenemos forma el carácter del hombre entonces ahora dependiendo de lo que se está alimentando si esta persona está alimentando de cosas buenas está leyendo buenos libros supongamos que hay una persona con una vida un poco desordenada bien esta persona va a la iglesia cuando va a la iglesia comienza a escuchar las cosas de Dios comienza a leer la Biblia etcétera, etcétera y comienza a comunicarse con personas que tienen el mismo objetivo de cambiar o sea el que va a la iglesia va con la intención de querer cambiar porque reconoce que tienen problemas entonces esta persona comienza a interactuar con personas que tienen la misma finalidad de cambiar entonces esta persona anteriormente era una persona con hábitos muy desordenados y una persona mala cuando esta persona comienza a involucrarse en este nuevo ambiente comienza a escuchar y comienza a ver cosas buenas comienza a leer la Biblia etcétera y comienza a alimentarse de buena información esta nueva información que está escuchando y está viendo entonces comienza a formar su carácter entonces los pensamientos que comienza a tener esta persona son pensamientos buenos y a medida va reenforzando sus pensamientos buenos forma el carácter del hombre entonces vemos aquella persona que era una persona desordenada una persona con problemas serios una persona mala que ahora tiene una mejor vida producto que ahora se formó un carácter nuevo entonces ya vemos cambios en esa persona producto que tiene se ha formado su carácter entonces sabemos que todos sabemos cuál es el problema y vemos cómo nosotros podemos arreglar el problema que va a ir a medida vayamos alimentando nuestro cerebro de información correcta o sea que cambiar de la noche a la mañana no se puede tiene que haber un proceso en el cual nosotros alimentamos nuestro cerebro de cosas buenas y eventualmente esas cosas buenas de que lo estamos alimentando entonces va a dar un fruto que es algo bueno así funciona entonces hoy bueno entonces estábamos hablando cómo el pensamiento formaba el carácter eso es lo que hablamos la vez pasada y hoy vamos a hablar del efecto del pensamiento en las circunstancias entonces viene esta persona va a la iglesia porque tiene un problema y luego ahora comienza a ver y escuchar cosas buenas y se forma su carácter entonces comienza a formarse su carácter como una persona diferente una persona que antes robaba ahora no roba una persona que antes decía malas palabras o se expresaba mal o hacía cosas incorrectas entonces ahora esta persona ya no hace esas cosas incorrectas producto de la nueva información que está recibiendo de la repetición de esa nueva información entonces se forma su carácter se va formando su carácter de una persona buena ok ahora tenemos eso que la persona se ha formado su carácter y ahora vamos a ver cómo ese pensamiento también afecta las circunstancias entonces aquí está el carácter el carácter es lo que tú eres las circunstancias es qué te va a pasar a ti ok son las circunstancias entonces esta persona que vamos a seguir con el mismo ejemplo de la iglesia para que se haya manteniendo no que les estoy predicando que vayan a una iglesia usted haga lo que usted le dé la gana cada quien es dueño de su propia vida cada quien va a pagar por lo que va a pagar así que no le estoy predicando a religión solo estoy explicándoles cómo funciona entonces si viene esta persona y va a la iglesia por lo que ha escuchado por lo que está con la persona que está reuniendo con la persona que está compartiendo ya no deja de compartir con aquellas personas que le traían daño con aquellas pláticas que eran erróneas y cambia su vida cambian sus hábitos comienza a cambiar sus hábitos antes iba al bar o a lo que fuera etcétera ahora él no va entonces comienza a cambiar sus hábitos y comienza a entrar en un nuevo mundo una nueva frecuencia la vida es como frecuencia si quieren entender la vida es como una radioemisora que uno está en frecuencias de repente está en la frecuencia de andar en la calle todo el tiempo de andar en bares de andar en cualquier cosa mala alguien que anda en drogas por ejemplo anda en la frecuencia de las drogas y es tanta la frecuencia que esta persona la llevamos de aquí a otro país que está en drogas acá en Estados Unidos lo llevamos a otro país y les aseguro que no han pasado ni 24 horas cuando ya conocí a otro drogadito en el país donde fueron ¿por qué? porque están en la frecuencia entonces ellos están en la misma radioemisora con otros drogaditos de todo el mundo y se ven por todos lados se ven entonces ahí se reúnen porque están en la misma frecuencia así como alguien que anda buscando amor pues por todos lados se encuentra personas que andan buscando amor porque andan en la frecuencia del amor entonces como radioemisoras ok entonces esta persona que va a la iglesia ahora entra a la radioemisora buena y comienza esta persona ya a cambiar comienza a tener amistades diferentes comienza a tener hábitos diferentes entonces eso obviamente lo que estaba viendo con quien estaba compartiendo impactó su pensamiento y ahora ese pensamiento impacta su carácter ese carácter y ese pensamiento impacta las circunstancias ¿cuáles son las circunstancias? bueno que esta persona a partir de ahora comienza a irle bien en todo comienza ya antes no tenía casa entonces ahora piensa y comienza bueno tengo que comprar casa tiene que tener un hogar mi familia no puedo tener mi familia que ande rentando toda la vida comienza a pensar en aquello bueno comienza a pensar en cómo liderar a su familia disculpen comienza cómo liderar a su familia cómo puedo llevar a mi familia a una mejor a una mejor vida ok entonces eso comienza esos pensamientos a cambiar sus circunstancias y ahora miramos que esa familia comienza a organizarse su familia estaba en problemas serios a través de él su familia va a la iglesia por ejemplo entonces ya los muchachos o los niños pequeños crecen en un ambiente sano y el niño no tiene problemas de drogadicción o problemas peligrosos que vendrían de una familia desorganizada tal vez de un padre o de una madre que no se organizan entonces al no organizarse dejan todo a la deriva y es un barco a la deriva esa familia que permite y deja el ambiente perfecto para que un niño para que un niño termine en la calle y un niño termine en problemas de lo que sea puede ser de drogadicción puede ser de alcoholismo puede ser de cómo se llama de sexo o lo que sea puede ser de meterse a bandas a pandillas ¿por qué? porque la familia está desorganizada y al estar desorganizada pues es el terreno perfecto para que la hierba nazca imagínense que es como un jardín entonces ese jardín viene y está no está atendido no está el jardinero no lo atiende por lo tanto siendo el jardín la familia el jardinero el padre de familia el líder entonces este jardinero no ir y atender a su jardín pues entonces comienzan a nacer la hierba mala y cuando acuerda hay un desorden increíble en ese jardín que sería esa familia con problemas serios producto de que el jardinero no tomó el control de esa familia bueno entonces aquí vemos como el pensamiento está afectando ya las circunstancias que las circunstancias han cambiado producto que el pensamiento de esta persona ha cambiado producto de que la fotografía es lo que escucha o lo que o lo que habla cambió al cambiar lo que habla y lo que escucha entonces cambia su pensamiento y al cambiar su pensamiento pues cambia las circunstancias ya este hombre organiza su familia y comienza a ser el capitán de ese barco que se llama familia comienza a organizarse bien entonces la mente es como un jardín un jardín como le estaba hablando de que producirá lo que ustedes están haciendo si el jardinero ya dejando la familia y vayámonos a nosotros mismos entonces nuestra mente es un jardín que dependiendo lo que nosotros o la atención que le tengamos a ese jardín va a producir pues maleza o va a producir fruto va a producir flores o va a producir maleza dependiendo si no lo atendemos y vivimos una vida desorganizada y no nos importa pues va a producir maleza y esa maleza va a crecer y va a producir un fruto que es más maleza si ese jardín lo cuidamos como vamos a cuidar ese jardín pues sembrando buenas semillas y cuáles son las buenas semillas pues las buenas semillas es haciendo lo correcto leyendo los libros correctos viendo lo que estamos viendo ahora y entendiendo cómo nosotros funcionamos y tomando esa responsabilidad y esa disciplina de hacerlo a diario de seguir a diario y no parar y no parar hasta que se vuelva un hábito si algo lo hacemos durante 7 días o 21 días dicen la mayoría y repetimos lo mismo durante 21 días eso se vuelve un hábito un hábito tanto de tener un gran deseo de lo que sea si la persona viene y comienza a usar drogas en poco tiempo se vuelve un hábito y llega entre más las usas y en un momento difícil de salir de las drogas porque es un hábito y eso se da en alcohol o lo que sea pues ese hábito se da en todo si uno viene y tiene un hábito de venir del trabajo y se toma una cerveza se tira un sillón y se olvida de hacer ejercicio o lo que sea o se olvida de platicar con la familia se vuelve un hábito una rutina lo mismo se puede volver una rutina y un buen hábito si hacemos las cosas bien entonces todo lo podemos convertir en un hábito bueno o malo ok la semilla que nosotros tenemos nuestra mente nuestra alma nosotros mismos es como un suelo fértil que viene fértil de Dios y ese suelo fértil va a producir lo que tú le siembras semillas malas o semillas buenas ese es tu problema volvemos al punto original que les hablaba que me gusta que la persona entienda o entendamos de donde viene todo no solo así de memoria sino entendamos de donde viene viene del hirviedrío que nos da Dios viene del poder incalculable que nos da Dios que nos da todo su poder para que nosotros hagamos lo que queremos tenemos un poder increíble en nuestra mente que podemos crear lo que nosotros realmente queremos sea bien o mal es tu problema dependiendo las semillas que siembres en una mente perfecta en una tierra perfecta que te da un suelo perfecto que nos da Dios para que nosotros podamos crear y nos da ese poder de crear porque estamos viviendo la vida de él por un tiempo como les decía ok bueno entonces por ejemplo un hombre un hombre llega a la cárcel porque por caso le llega a la cárcel o llega a la cárcel por el tiempo que viene sembrando esa semilla que eventualmente de mal que eventualmente lo lleva a la cárcel entonces el hombre podría venir echarle la culpa al gobierno le puede echar la culpa a la familia pero realmente el único culpable es el mismo por haber comenzado a cultivar y a sembrar semillas de desorden o por tener un jardín desordenado que eventualmente lleva que todo ese desorden que hay en esa vida en ese jardín él lo lleva a cometer un delito que finalmente lo lleva a la cárcel entonces no tiene nada que ver con el gobierno no tiene que ver nada con nada el gobierno puede ser lo que sea pero hay dos gobiernos el gobierno acá que de repente funciona bien de repente funciona mal y el gobierno que eres tú tu gobierno tu gobierno de tu mente que tu gobierno de tu mente te va a hacer prosperar independientemente donde vivas independientemente donde vivas porque tú lo creas no es lo de afuera lo que crea tu vida sino tú mismo lo de adentro la vida de afuera se crea de adentro para afuera no de afuera para adentro la gente fracasada que siempre busca una excusa en todo le echa la culpa a lo de afuera dice lo de afuera está causando lo de adentro de mi vida un hombre recto viene con conciencia y se da cuenta que lo de adentro de nosotros es lo que crea lo de afuera entonces tenemos el poder absoluto de crear lo que nosotros queremos crear ahora aquí se da otro punto muy importante que es que el hombre no no atrae lo que quiere sino que atrae lo que es miren que importante esto nosotros no atraemos lo que queremos sino que atraemos lo que somos ¿qué significa eso? significa que nosotros podemos aparentar una persona aquí exteriormente hay gente que aparenta una persona exteriormente que realmente no es interiormente entonces de repente esta persona que aparenta una bondad increíble exteriormente tiene un montón de problemas etcétera y decimos ¿por qué le pasa a esta persona? bueno porque esa persona aparentaba algo que no era porque nosotros no atraemos lo que aparentamos sino que aparentamos lo que somos o sea que lo que realmente estamos pensando dentro de nosotros y estamos cultivando dentro de nosotros y seguimos en eso es lo que nos va a pasar a nosotros entonces nosotros no atraemos lo que lo que queremos sino que atraemos lo que somos o sea que cuando uno quiere atraer una cosa se mete en cuerpo y alma a atraer esa cosa y realmente lo desea con todo el corazón hasta que esa fotografía se convierta en pensamiento y eventualmente en un sentimiento y cuando es un sentimiento desear eso con todo el deseo del mundo para que se convierta una realidad lo mismo el cambio del hombre se llama reconocer que estamos mal y no hay ningún problema el saber que está mal es la mejor cosa del mundo y no hay un problema el problema es que continuemos mal sino que al reconocer que hay algo malo pues entonces buscamos ayuda ¿cuál es la ayuda? volvemos al mismo punto muy clarito y muy fácil que se llama comenzar a alimentar tu mente de cosas buenas para que eventualmente te produzca cosas buenas y entre más produces cosas buenas las cosas malas estas semillas de maleza que están en el jardín de nuestro espíritu se van a ir muriendo y de repente tenemos un jardín completamente organizado entonces es cuestión de información no es cuestión de decir ay Dios mío que mal estoy no, se trata de reconocer que estamos mal y comenzar a meter información correcta para que eventualmente podamos producir cosas correctas producto de lo que somos no de lo que queremos el hombre siempre está sediento de cambiar todo pero pocos hombres están dispuestos a pagar el precio del cambio entonces aquí viene la actitud nuestra la continuidad nuestra la disciplina nuestra de hacer todas las cosas buenas y alimentarnos de cosas buenas todo el tiempo para que eventualmente nuestra vida cambie viene de ese de ese deseo viene de esa de esa capacidad de reflexión y de meterse en eso para que nuestra vida cambie si no, nunca va a cambiar no importa lo que escuches si no llegas a ese a esa profundidad de realmente buscar un cambio y entender que solo es cuestión de información no vas a cambiar nunca no es cuestión de 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 solo pensar que vas a cambiar mañana de la noche a la mañana no, se trata de meter más información como una computadora que supongamos que la computadora que es nuestra mente está escrita en chino y en chino todas las cosas son malas y todo lo bueno está escrito en español entonces nosotros comenzamos a aprender español y aprender español entre más palabras le metemos español más y más llega un momento que lo chino se va abandonando se va quedando ahí se va quedando ahí sin uso y ahora hablamos todo en español pensando que el español sería todo lo bueno que nos sucede y vivir una vida organizada una vida plena una vida buena pero el español no se aprendería al menos que lo estudiemos a diario y a diario y a diario lo mismo no vamos a cambiar al menos que nos metamos información buena información buena información buena hasta que eventualmente cambiamos miren un ejemplo aquí tengo por ejemplo si un hombre hay hombres que todos los hombres pongamos un hombre pobre por ejemplo está deseoso de ganar más dinero de tener dinero ¿verdad? pero este hombre pobre piensa en ganar más dinero o querer más dinero o demandar más dinero de su empleador pero en ningún momento piensa en hacer más por lo que le pagan entonces una persona que viene y se está quejando todo el tiempo y viendo cómo cómo justifica su maña su pereza robándole al empleador al no trabajar al esconderse o al hacer cualquier cosa desleal pero sí quiere más dinero un hombre que realmente es honesto y es bueno viene y siempre hace más de lo que le pagan o dice bueno yo acepté este trabajo ganando esta cantidad puede ser que no justifique lo que yo hago pero yo lo acepté y este hombre trabaja con con honestidad con rectitud y eso conlleva a que coseche lo que está sembrando a trabajar de esa forma y con esa honestidad viene y cosecha lo que está sembrando ¿qué cosecha? bueno cosecha que de repente el empleador mira la fidelidad de este empleado mira el trabajo arduo de este empleado y el empleador le corrige su sueldo y comienza a pagarle justamente producto de que él se lo ha ganado aunque ustedes piensen pero ¿qué empleador va a pagar más? la ley de la vida hace que tú lo que tú haces tú recibes entonces estás metiendo semillas de honestidad y de rectitud en tu trabajo y cumples con tus funciones con toda la honestidad del mundo y eventualmente recibes ese pago de mejor sueldo mejores condiciones de trabajo si este empleador que tienes no te lo da pues otro te lo va a dar pero eventualmente vas a cosechar aquello que has sembrado entonces todo lo que nosotros sembramos eventualmente cosechamos así que no tienen ningún problema porque no depende del empleador sino depende de ti depende de lo que tú pongas para que tú puedas cambiar ok un hombre rico ponemos un hombre rico por ejemplo que viene y con su riqueza se dedica a la glotonería por ejemplo a una vida desordenada una vida de vicios o lo que sea y desorganizada pues eventualmente este hombre va a pagar el precio el precio de enfermarse o lo que sea y él seguro no va a echarle la culpa o va a querer gastar miles y miles de dólares en pagar un médico pero no va a aceptar que el problema se llama organizar su vida y vivir una vida inorganizada cambiar su alimentación para que al cambiar su alimentación entonces pueda bajar de peso pueda mejorar en todo y su salud pueda mejorar prefiere este hombre pagarle a médicos para que cambie su salud cuando no sabe o no quiere entender que el problema es el mismo y que si él cambia de hábitos y él cambia de alimentación o lo que sea entonces su vida va a cambiar porque todo está en él entonces ahí viene el reconocimiento que tenemos un problema en algo y al reconocer que tenemos un problema en algo pues el cambio de eso y comenzamos ya a caminar en po del cambio de lo que nosotros queremos lograr entonces quiere un sacrificio todo por ejemplo una persona que tenga pensamientos de pereza una persona que toda la vida está con pereza que no hace nada ni quiere hacer nada ni le importa nada pues eso eventualmente se va a cristalizar esos pensamientos entre deshonestidad e impureza eventualmente esta persona aragana se vuelve deshonesta comienza a robar comienza a mentir comienza a formar formas de cómo adquirir producto de la necesidad que tiene de sobrevivir entonces ahora inventa entonces ahora se le crea un cáncer de mentira un cáncer de deshonestidad un cáncer de impureza ¿por qué? porque comenzó con un pensamiento de pereza un pensamiento de pereza que fue creciendo y creciendo y ahora tiene un final que es ser deshonesto y entra día a día se va metiendo más a un lugar más profundo de deshonestidad y demás problemas ¿ok? un pensamiento por ejemplo egoísta una persona que es egoísta una persona que pasa siempre en pleitos de una gota de agua sin agua cero lo que sea todo ese tipo de personas viene esta persona y esa o un pensamiento de acusación de siempre estar acusando a los demás esos pensamientos van creciendo es un cáncer que va creciendo y ese pensamiento eventualmente se convierte en violencia entonces la persona se vuelve violenta y acusativa etc en relativa problemática una persona que todo explico que todo no hay forma de pedir disculpas no existe el deseo de pedir disculpas sino que siempre piensa que están lo correcto piensa que ellos están correctos entonces esos pensamientos comienzan a multiplicarse hasta que llegan a la violencia y la violencia los puede llevar a esta persona pues de repente hasta hacer una estupidez de matar a una persona producto de que en ese momento entra eso ese pensamiento ha llegado a sus límites que ahora no es un pensamiento ya es un pensamiento peligroso que lo llevó desde el momento en que egoísmo del egoísmo lo fue llevando lo fue llevando hasta que ahora ya ese pensamiento se convirtió en algo más grande y más peor es como un como un demonio más grande ahora que ya puede ser violencia y que puede hacer una estupidez en un estado de cólera de violencia que se pudo haber cortado eliminando el egoísmo como se elimina pues ya hablamos que sería alimentándose de cosas buenas un pensamiento sano cuando uno se alimenta de cosas buenas todo el tiempo y lo hace conscientemente la cosa en esto es entender que podemos hacer todo conscientemente cuando estamos haciendo esas cosas conscientemente esos pensamientos sanos pues se van a cristalizar eventualmente en amabilidad y amor ya comenzamos a ser amables y comenzamos a dar amor a los demás en una forma espontánea en una forma natural producto que no se finge sino que se vive como se vive pues tu mente está solo en pensamientos de bondad no hay deshonestidad no hay nada pues tu resultado va a ser pues una una mata una planta que ha sembrado de honestidad que eventualmente lo que va a producir es honestidad automáticamente no se piensa esencialmente sos honesto producto de los pensamientos que estás alimentando a diario o sea que uno no cambia la noche a la mañana sino es un proceso de alimentación de cosas buenas y eventualmente te convertís en aquello que has estado alimentando entonces el pensamiento en conclusión nuestros pensamientos forman nuestro carácter el carácter siendo nuestra forma de vida el carácter es quién eres tú la esencia tuya que te lleva a tomar decisiones para izquierda o para derecha dependiendo cuál es tu carácter de una persona y le invitan a a robar por ejemplo o hacer un daño la persona tiene un carácter de bondad de todo lo que ha estado alimentando y él no se va a prestar para robar ni se va a prestar para hacerle un daño a otra persona o una injusticia a otra persona producto que su carácter no le permite entonces el carácter ya es quién eres tú de lo que va formando quién eres tú a través de la repetición de aquello que tú quieres ser entre más repites entre más estudias entre más alimentas aquello que tú quieres ser forma tu carácter y al formar tu carácter pues automáticamente actúas de acuerdo a lo que has formado si otra persona viene y alimenta solo maldad y se alimenta solo de maldad y solo de cosas malas etcétera viene y forma un carácter perfecto para robar un carácter perfecto para ir a matar a otra persona por dinero o por lo que sea un carácter egoísta un carácter de una persona egocéntrica que el ego es el peor enemigo del hombre ego significa cuando una persona viene y piensa que solo él tiene la razón o piensa de que todo lo que él hace es justificable entonces el ego es algo en el cual nosotros no escuchamos el enemigo del ego o el antídoto al ego sería el escuchar a los demás comenzar uno a poner atención y escuchar a ver si lo que te están diciendo tiene sentido o no tiene sentido y si tiene sentido aceptarlo y conversarlo y bueno llegar a un acuerdo pero el ego una persona egocéntrica es una persona que no va a escuchar nada no escucha no puede escuchar entonces al no escuchar no puede comunicarse con los demás entonces el ego puede llevarte a cuántas personas no ha matado a otra persona por puro ego de sentirse machos o tal vez la ofensa no tenía tanto sentido ni tanta cosa como para llevarlo a una enemistad que termine en una en una tragedia producto del ego como nosotros nos sentimos con ego el ego es aquella persona que viene y piensa que que bueno que a él no le pueden poner el pie etc si alguien se equivocó y te viene a pedir disculpas uno acepta la disculpa y ya si es una persona que lo continúa haciendo pues entonces te apartas de esa persona pero una persona que que se da cuenta y se ve a sí mismo y dice bueno estoy tomando esta acción por ego o estoy tomando esta acción porque es justa lo que estoy haciendo entonces uno tiene que saber manejar si lo que es la acción que nosotros estamos tomando viene del ego nuestro o viene de la justicia que debe ser entonces son dos cosas diferentes de tener ese punto pero una persona egocéntrica no acepta nada ellos tienen la razón aunque esté equivocado estamos tomando este video estamos hablando de esto y esta persona egocéntrica no lo va a escuchar porque piensa de que que bueno podría decir José Sinclair que le interese a él ese es el ego bueno en las circunstancias nuestras en este momento es el espejo donde estamos parados nosotros en este momento es el espejo de nuestro interior o sea que que la la posición que nosotros tenemos en este momento es el espejo de nuestro carácter y nuestro carácter es el espejo de nuestro pensamiento miren escuchen esto donde nosotros estamos parados en este momento es el espejo de nuestro carácter donde estoy yo en este momento es el espejo de mi carácter pero mi carácter se ha venido formando de mis pensamientos y mis pensamientos se han venido formando de lo que he estado alimentando mi mente diariamente entonces de lo que he estado alimentando mi mente diariamente durante algún tiempo me llevó a estar pensando en eso de que estaba alimentándolo y lo que estaba pensando me llevó a mi carácter que es el carácter que tengo ahora y este carácter que tengo ahora está revelando como un espejo las circunstancias la vida que estoy viviendo ahora entonces tengamos eso claro que lo que estamos viendo ahora es exactamente lo que nosotros vemos es el espejo de nuestro interior tan sencillo como que ustedes se detengan por un segundo vean al espejo y miren dónde están parados cómo están parados si tienen problemas si viven una vida tranquila si viven una vida de prosperidad una vida llena de amor una vida sin problemas o con problemas mínimos una vida completamente relajada una vida sana producto que su mente no está bajo estrés si usted está sintiendo estrés en algo es producto de un problema que está cocinándose a nivel de subconsciente entonces véanse ustedes mismos autocalifíquense ustedes mismos y si ven ahí problemas entonces sepan que hay un problema y hay que ver cómo atacar el problema y la forma que hay que atacar el problema es mediante la información meterle más información buena a tu mente más información buena información buena información libros buenos etcétera hasta que un momento que te alimenta tanto de información buena como lo que estamos aprendiendo hoy y eventualmente tu vida va a cambiar por sí sola automáticamente porque ahora la computadora que estaba hablando chino digamos que chino es lo que estaba hablando para que te trague ese montón de problemas que puedes tener ahora entonces ahora le estás metiendo a ese software de esa computadora que es tu mente el español y ahora tu computadora comienza a hablar en español y en el español cualquier cosa que habla es buena entonces así es semejante a lo que estamos hablando aquí que si se trabaja para poder salir de un estado en donde estamos para salir a un estado mejor si ese es el caso ok si estamos bien ya pues entonces seguro que ustedes saben que lo que estoy diciendo es correcto porque lo que ustedes han venido practicando durante todo el tiempo para que estén donde están ahora si no no estarían ahí donde están el hombre es como un barco a la deriva este hombre lo que piensa este si piensa este hombre es como un barco a la deriva es aquel hombre que siempre está pensando que las circunstancias de afuera lo de afuera es lo que está causando su problema interior o su problema o es lo que está causando lo que esta persona es ahora el hombre que quiere cambiar viene y se da cuenta que es dentro de sí mismo o lo que estoy cocinando yo mismo es lo que va a impactar las circunstancias entonces aquí tienes dos formas de escoger una de pensar que las circunstancias de afuera son las que han causado tu problema y comienzas a justificarte en que bueno porque Pedro me hizo este daño porque Juan me hizo este daño es que yo estoy aquí donde estoy que por razones del país por razones de tu familia por razones de lo que tú quieras comienzas a justificar que tu vida es producto de aquello que pasó ayer o está pasando ahora si quieres cambiar y entrar a una vida diferente tienes que comenzar a entender que todo lo que tú eres es producto de lo que tú tienes en tu mente ok y si quieres cambiar entonces tienes que entender hoy que la solución al problema es meterle información que no puede decir yo cambio mañana no se trata de que comienzas hoy a alimentar tu mente y a evitar aquella información incorrecta y comienza a alimentar información correcta y correcta y correcta y eventualmente tus circunstancias comienzan a cambiar tu pensamiento cambia tu pensamiento al cambiar tu pensamiento cambia tu carácter y al cambiar tu carácter cambian tus circunstancias entonces tu vida eventualmente se convierte en algo bueno producto de que tú mismo has ido trabajando el sistema hasta que comienzas a vivir una vida plena y feliz miren esto y cerramos con este punto el hombre no puede elegir su familia nacemos en la familia que nacemos como eso sucede a saber pero nosotros no podemos elegir en la familia que nacemos ni podemos elegir el país donde nacemos pero ahora si podemos nosotros con nuestros pensamientos con la información que metamos ahora nosotros a nuestra mente vamos a poder modificar con esa información nuestros pensamientos hacia donde nosotros queremos llevarlos y al modificar nuestros pensamientos con la información que estamos metiendo y la información que dejamos y comenzamos a bloquear que no entre a nuestra mente porque de nada sirve que ustedes comiencen a alimentarse de información correcta en libros o en cosas como esta y al mismo tiempo están metiendo un montón de basura todos los días entonces al menos que comience de la única forma limpiar la casa es evitando la basura recogiendo toda la basura que hay en el patio o en el jardín en nuestra mente agarrar esa basura meterla al zafacón y botarla y a partir de ahí evitar que sigue entrando basura porque si no vamos a tener que estar limpiando todo el tiempo entonces evitar que entre la basura y a partir de ese momento dejar limpio y comenzar en una mente limpia una mente sana a la cual estamos inyectando solo información correcta información correcta y eventualmente esa información correcta o esas semillas van a tener su fruto que es una vida plena dependiendo para donde queremos llevar esa vida en lo que tú quieras guiarla porque tú tienes el poder de crear lo que tú te dé la gana sea bueno sea bueno sea malo es tu problema entonces entendamos que es con información que nosotros cambiamos ok es con información entre más información y entre más rápido metamos esa información y dejemos de paremos de que nos entre información errónea entonces eso nos va a llevar a una vida plena y una vida exitosa no podemos elegir nuestra familia donde nacemos no podemos nacer elegir nuestro país el país donde nacemos pero si podemos elegir nosotros en este momento que estamos aquí en este preciso momento de hacernos un autoanálisis y ver en lo que está malo y comenzar a meter información correcta para que todo esté bien si nosotros en este momento tenemos una familia desorganizada y nuestro barco está a la deriva y tenemos un montón de problemas familiares etcétera esa es la situación que tenemos producto de lo que hemos estado metiendo todo el tiempo pero la buena noticia es que puede haber cambio ¿cuál es el cambio? bueno a partir de ahora comienza a meter información correcta información correcta información correcta y a bloquear toda la información correcta y eso nos puede llevar entonces a volver a ser los capitanes del barco de nuestra familia del barco de nuestra vida ser nuestro propio capitán ok entonces al volver a la capitanía de nuestra vida porque es lo primero que tenemos que hacer nuestra vida entonces eso nos va a llevar a llevar nuestra familia al éxito primero somos nosotros ok somos nosotros cuando nosotros nos despreocupamos perdón no nos despreocupamos cuando nosotros nos preocupamos en cambiarnos a nosotros mismos entonces nosotros vamos a poder cambiar a nuestra familia pero si nosotros pensamos en querer cambiar a nuestra familia pero no pensamos en cambiarnos a nosotros mismos no va a funcionar Es como viene aquella persona que quería cambiar. Hay una parábola muy bonita que básicamente lo que dice que venía esta persona y quería cambiar al mundo. Se tiró y dijo voy a hacer todo para cambiar al mundo. Cuando vino y se cansó y no pudo cambiar al mundo, dijo voy a ahora querer cambiar mi país y se vino a su país y quiso cambiar su país. Se dio cuenta que no pudo cambiar su país. Dijo bueno, aquí no me queda otra que al menos cambiar a mi familia. El hombre tiene 80 años y quiere cambiar a la familia. Se da cuenta que no puede cambiar a su familia con lo que él está predicando y cuando está en el momento de la muerte se da cuenta él que el problema es que él nunca cambió. Entonces al no haber cambiado él, pues no pudo cambiar a la familia. Si él hubiese cambiado y se hubiera preocupado por él para cambiar él, entonces él hubiera podido cambiar a su familia. Su familia hubiera contribuido para cambiar al país y su país hubiera contribuido para cambiar el mundo. Pero primero somos nosotros, nosotros cambiarnos a nosotros mismos, reconocer dónde estamos nosotros y tratar el problema en nosotros. Al tratar el problema en nosotros, entonces van a haber frutos en el cual ahora vamos a poder aconsejar bien a nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver el ejemplo nuestro y van a imitarnos y vamos a tener una vida plena. Con esa forma de vivir vamos a poder ayudar a la sociedad, etcétera y vamos a poder vivir una vida de frutos porque todo aquello que se sembremos lo vamos a recibir. Un abrazo, feliz noche, espero que les haya gustado y nuevamente si les gusta la información que estamos viendo, si les parece esta información que estamos viendo, yo creo que nada cuesta que ustedes vengan y compartan. Mucha gente pone un like ahí y estuvo, pero no les cuesta nada compartir lo que han escuchado, porque el amor comienza en que si hay algo que yo aprendí, lo quiero compartir con otra persona. Pero si vengo y escuché algo que es muy bueno, pero no lo comparto, dentro de mí hay un problema, el problema que hay, que sigo egoísmo. Eso se llama egoísmo. El egoísmo se llama cuando uno recibe algo que sí funciona, que sí me parece, parece que este está hablando algo que tiene sentido. Entonces compártanlo para que otras personas escuchen. Hay personas que podrían estar en un momento, en el momento del suicidio, en este momento, y ustedes vienen y comparten esta información que a mí no me pagan ni en centavos. O sea, yo no estoy, no estamos compartiendo esto porque yo cuando ustedes compartan gano tanto, nada de eso. Más de compartir, de ver que aquello que yo comparto, que tengo un montón de amigos que están en Facebook, Facebook, les puede servir porque pueden haber personas en las cuales nosotros no tenemos un problema, pero puede ser que aquella persona tiene un problema serio y escuchó esto por casualidad y pudo haber cambiado su vida. Entonces háganlo, dejen el egoísmo y háganlo, comparto. Cuesta, son cinco segundos para que ustedes pongan chair, que no saben, tienen inglés eso, pongan chair. Y a eso comparten, que no saben mucho de compartir las cosas aquí. Pregúntenle a una persona joven si no saben para que les comparte y aprendan a compartir aquellas cosas buenas. Pero no compartan algo que es una porquería que viene en Facebook y lo compartan en su pared para que venga, les hizo daño a ustedes y ahora es una ristra de gente que le va a hacer daño a aquella cosa mala. Bueno, te dejo eso en su mente para que lo hagamos y juntos trabajemos en unión de ver cómo no tirarnos a cambiar el mundo, pero si no, ver cómo cambiamos nosotros mismos y luego al cambiar nosotros mismos también ayudamos a cambiar a nuestra familia y nuestra familia cambiarla al país y el país cambiar el mundo. Esa es la idea. Un abrazo, feliz noche, se les quiere mucho y espero que lo que lo que estamos compartiendo, yo estoy aprendiendo mucho lo que estoy compartiendo con ustedes y es la intención, aprender todos en equipo para que vivamos una vida muy feliz. Se puede, se puede cambiar, se puede vivir una vida más feliz, llena de tranquilidad, llena de porque todo lo podemos crear. No se trata de estar trabajando fuerte, se trata de ver cómo venimos nosotros y hacemos uso de lo que Dios nos dio, que se llama el poder de libre perdido y el poder que nos dio a nosotros para crear la vida que nosotros queremos. Tenemos ese poder, es cuestión de aprender a usar y es lo que estamos haciendo aquí. Un abrazo, feliz noche, saludos.